Colombia insta a la paz en el Medio Oriente ante recientes enfrentamientos. En un reciente comunicado de prensa, el gobierno de Colombia ha expresado su creciente preocupación por la escalada de violencia en el Medio Oriente, particularmente entre Israel y la República Islámica de Irán. La situación, que ha visto un aumento significativo de los actos violentos en las últimas semanas, ha motivado al gobierno colombiano a llamar a todas las partes involucradas a adherirse al derecho internacional, y los principios establecidos por la Carta de las Naciones Unidas y las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares. Estas acciones violentas ponen en peligro no solo a los involucrados directamente, sino también la paz y la seguridad internacional, destacó el comunicado oficial. Colombia se une así a las voces internacionales que abogan por una resolución de los conflictos a través de la negociación política y diplomática, además de medios pacíficos. Expertos en relaciones internacionales resaltan la importancia de la intervención de países como Colombia en estos conflictos globales. Según María Antonieta López, profesora de estudios internacionales en la Universidad Javeriana, la posición de Colombia refleja su compromiso con el multilateralismo y el respeto por el derecho internacional. Es un llamado a la moderación que, aunque pueda parecer simbólico, es fundamental para construir consenso internacional y avanzar hacia soluciones pacíficas. El comunicado también hace un llamado al desescalamiento y al cese inmediato de hostilidades, solicitando a los actores involucrados que ejercen un máximo de contención en sus acciones. Además, insta a acatar las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y pide a la comunidad internacional que emprenda acciones hacia la paz. Entre estas acciones, se sugiere la convocatoria de una conferencia internacional de paz en la región, que promueva compromisos reales para proteger a la población civil y facilitar la pronta liberación de los rehenes. Es crucial que los actores internacionales trabajen juntos para asegurar que la población civil esté excluida de las acciones militares y que los rehenes sean liberados prontamente. Estos son los primeros pasos hacia una paz duradera, enfatizó López. Adicionalmente, Colombia se compromete a seguir monitoreando de cerca la situación y a brindar la asistencia necesaria a sus connacionales en la región. Este punto subraya la preocupación del gobierno por la seguridad de sus ciudadanos en el extranjero, un tema que ha cobrado relevancia en el contexto de las crecientes tensiones internacionales. Este llamado de Colombia a la paz y la diplomacia resuena en un momento en que la comunidad internacional busca frenar las tensiones en el Medio Oriente y evitar una escalada que podría tener consecuencias desastrosas a nivel global. La capacidad de los países para unirse en el reclamo de respeto al derecho internacional y a los derechos humanos será fundamental en los esfuerzos por estabilizar la región y avanzar hacia la paz. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!